Sí, un saludo nuevamente a todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Otra vez el béisbol continúa siendo el centro de este comentario. Lo hacemos con una breve mirada a la actuación ayer de las Tunas en este play de cuartos de final ante Santiago de Cuba. Las Tunas superó a la selección indómita 10 carreras por 2 de manera convincente y así consiguió su tercera victoria al hilo y con ello obtuvo su boleto semifinalista en esta serie nacional número 60. Las Tunas recordemos que con este triunfo se consolida como uno de los equipos más estables en los últimos 5 años o el más estable en los últimos 5 años pues siempre ha asegurado el podio, ya lo hizo ayer, ya está en el podio y en las últimas 3 ediciones ha logrado un título, un subtítulo y una medalla de bronce. Fue mejor en todos los aspectos de juego en esta ocasión respecto a los santiagueros que fundamentalmente le falló la defensa, la ofensiva y con ello los leñadores sacaron provecho y lograron estar en la semifinal. Ahora tienen un importante reto de enfrentar a partir del domingo a la actual campeona Matanzas. Veremos cómo les va en este play. Ya están anunciados los abridores por los yungurinos subir el montículo Joan Liguera y el derecho Carlos Juan Liguera estará por los leñadores. Un derecho contra un sur. No queremos qué pasa. Pero sobre todo queremos contar y compartir con ustedes un reporte que nos llega desde el Balcón del Oriente Cubano y lo hace el periodista Orlando Cruz comentándonos sobre el ambiente béisbolero que se vive allá en Las Tunas. Este triunfo por supuesto fue en el estadio Cándido González pero desde Las Tunas se disfrutó muchísimo que los leñadores de Pablo Civil otra vez estén asegurando podio y él nos cuenta, sobre todo nos da sus valoraciones y también de gracias a los muchachos pues Las Tunas estuvo digamos afectado por la COVID-19, estuvo ese equipo aislado. Varios jugadores ahí han logrado este play a pesar de que el primer juego inicial donde Las Tunas había cedido ante Santiago de Cuba distó un mes aproximadamente los leñadores sacaron la carta y obtuvieron su boleto rumbo a semifinales. Adelante Orlando Cruz con tu reporte. Un placer volverte a saludar desde aquí, desde el Balcón del Oriente Cubano, la tierra de los leñadores de Las Tunas. Unos leñadores que están siendo respaldados por su afición desde la lejanía, desde la virtualidad porque siempre estuvieron acostumbrados a repletar los estadios donde se presentara este equipo. Cuatro años consecutivos llevan los leñadores de Pablo Civil en podio de premiaciones y aseguraron al derrotar a Santiago de Cuba la medalla de bronce pero quieren cambiarle el color y quieren que sea la de oro. Recuperar esa corona perdida que precisamente le arrebató el elenco de Matanzas cuando los desplazó en semifinales y por segunda ocasión consecutiva se van a presentar en esta fase de la competencia. Las Tunas y Matanzas se verán las caras en el huelga espiritual el domingo a la una de la tarde y ya Pablo Civil tiene diseñado su enfrentamiento con los cocodrilos y para eso tendrá listo para el primer partido al derecho Carlos Juan Viera. Recordar que este equipo de Las Tunas no comenzó bien, todo parecía indicar que tenía y sufriría una debacle sobre la 60 Serie Nacional desde que comenzó pero se fueron recuperando paulatinamente estrategias del cuerpo de dirección llevó a estos leñadores a clasificar, a derrotar a un Santiago de Cuba que estuvo afectado por la COVID-19 al igual que los leñadores aunque no fue tan grande el problema que sufrió el plantel verde y rojo de Las Tunas con respecto a las avispas pero diseñó Pablo otra estrategia inteligente que lo llevó a lograr vencer a las avispas santiagueras y estar hoy disfrutando ya del pase a la semifinal de una medalla de bronce y cuatro años consecutivos Las Tunas en podio de premiosiones. Mucha alegría, mucha algarabía en Las Tunas sobre el apoyo de los leñadores creo que una de las aficiones que más sigue y defiende y busca estrategias también en redes sociales para divulgar la actuación de su equipo así que contentos todos en busca de los leñadores de cambiar la medalla de bronce que ya tienen asegurada en esta temporada 60 y está todo listo para que puedan jugar ante los cocodrilos de Matanzas en el huelga de Santi Espíritus a partir de la 1 de la tarde. Así, te estoy devolviendo la señal, para mí siempre es un placer compartir con estos amigos de Cuba Debate. Bueno, muchísimas gracias Orlando por esas precesiones y también reiteradas por supuesto los abridores para este play a partir del domingo. Yo les recuerdo que de este juego semifinal entre Matanzas y Las Tunas saldrá el rival de Granma. Granma que tiene el reto ahora de ver cómo va a mantener ese estado competitivo pues la final debe ser aproximadamente el 12 de marzo si todo se comporta como está previsto ahora en el programa. Granma que está por tercera vez en una final en los últimos 5 años y en las ediciones que ha estado en esta instancia en el año 2017-2018 siempre ha escalado a lo más alto del podio. Ahora tienen este reto de durante todos estos días no perder el estado competitivo y enfrentar a ese rival que resulte a partir de este play de semifinales entre Matanzas y Las Tunas. Sobre el juego lo vamos a estar conversando próximamente aquí en Cuba Debate. Yo les recuerdo que el lunes tenemos el post-cabesbolero con los habituales comentaristas de Eduardo Grenier, también Joel García de Trabajadores y por supuesto el viernes de la semana próxima tendremos otro encuentro aquí televisivo con la sección Punto Deportivo. Hasta entonces.